Un ambiente de creación y estudio caracteriza al preuniversitario Ignacio Pérez de Jiguaní. Significativo, mantienen un sostenido trabajo para los exámenes de ingreso a la universidad. En el pasado curso, obtuvieron el tercer lugar provincial. En el actual, 122 estudiantes ya se preparan. En nuestra escuela se toman una serie de iniciativas importantes, tales como formar grupos de estudio, en el cual se demuestra que en la unión está la fuerza. Es decir, se tomó un líder de grupo para que puedan precisamente ayudar a los demás, para que el triunfo sea colectivo, para que todos podamos gozar de esa carrera universitaria de la cual anhelamos. Los alumnos reconocen el colectivo donde los profesores más experimentados atienden el 12 grado. Los profesores que tenemos son muy preparados y ellos individualmente repasan, un ejemplo en la sección de la tarde, aquellos estudiantes que tienen mayor dificultad, mientras que los grupos de trabajo se reúnen en las casas. Los profesores nos dan disímiles ejercicios que debemos hacer. Todos estos están, los profes tienen una gran variedad de bibliografía en los teléfonos, en los libros. Y el profesor de matemática, que es un excelente profesor, nos deja series de ejercicios que resolvemos en la casa, en el equipo, en las casas de estudio. Y por la tarde se quedan tres días a la semana los estudiantes que tienen problemas. El ingreso a la educación superior en Granma mantiene por más de un quinquenio sobresalientes resultados en el país. Para la actual etapa ya se trabaja para que asistan más estudiantes. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.